Por ahí para adelante, bella flor. Son de invierno, lejos me lo miran y darte lentamente, campo adentro. Y esto es lo que encuentro, no me cambié de idea, alguien me aconseja que no está adentro. Nada me contrata como un rojero, nuevo, nuevo, que desvío, hay un sentido que anda en el agua. Yo sé que mantienes tu fragilidad, es una tristeza tan linda. Dejé de vendirte y justo te vas, sigo en el mismo lugar. Te espero en la plaza, si quieres venir, encuentro que es malo, tan luego. Me acuerdo de ti, con las canciones de la radio, tantas canciones buenas. ¡Gracias! ¡Gracias!